El Modul El Amet Aprender y Enseñar Con Exa Handuja Enseñar 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 Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Lirmot Ulelamid. Uno de los tantísimos errores garrafales de una de las religiones de las masas es creer que la presencia del Eterno moraba en el Beit Hamidash, o sea, en el sagrado templo de Jerusalén, y que ya no habita allí, sino que ahora mora en ellos, en los cristianos. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas, pero es importante que también en esto saquemos de su error a esos pobres incautos embelesados por las creencias erradas y paganas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas, pero es importante que también hay que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas, pero es importante que también hay que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. Resulta para mí escabroso tener que ser nuevamente un agua a fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La Shejina, que los cristianos suelen traducir como presencia de Dios o presencia divina, o hasta Espíritu Santo, no es otra cosa que la gloria o luz de la presencia divina. La Shejina en el misticismo judío también es un lugar donde la luz superior se revela. Esta es llamada Shohen, de acuerdo a sus acciones. Él mora y reside en ella. Veamos. Y la apariencia de la gloria del Eterno en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Éxodo Shemot 24.17 Moshe no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. La gloria del Eterno había llenado la morada. Shemot o Éxodo 40.35 Entonces queda claro que la Shejina no es una manifestación corpórea de Dios. Tampoco es poder o fuerza emanada de él. Es solamente la apariencia, o mejor aún, la señal clara de que él es real y que está actuando. Algunos lo comparan con un faro visto desde el mar que advierte la presencia de tierra. El faro es una señal, no es la tierra en sí misma. Cuando se dice que la Shejina habitaba o estaba contenida en el Beit HaMittash, se refiere a la señal perceptible de su presencia. No se refiere a su presencia misma. La presencia divina misma no puede ser contenida en ningún lugar. Es eterna e infinita. La presencia divina se manifestaba como una flama singular en el templo de Jerusalén. Si tienen Tanaj a la mano, vayan a la cita de Malajim 1. En este caso, primero de Reyes 8.11. El pueblo judío aún permanece en el exilio, ya que Israel no vive en paz. Cuando me refiero a Israel, estamos hablando del pueblo judío. Usualmente, para diferenciarlo del Estado de Israel, lo escribimos con Y. Ni siquiera en su tierra heredada vivimos en paz. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era común. Por lo tanto, la Shejina también se mantiene en exilio, es decir, invisible para la humanidad, inaprensible a la espera de la verdadera era mesiánica. Cuando el templo esté de nuevo en su esplendor, tal y como en el pasado, la Shejina iluminará a judíos y a gentiles desde el Santo de los Santos el camino al diálogo directo con Dios. Sin embargo, el Talmud enseña, Toquier Israel vaya, allí irá la Shejina. Está en Megilá 29a. A partir de las palabras de Dios al patriarca en la Torah, Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir de allí. Está en Bereshit o Génesis 46.4. La señal de que la presencia de Dios sigue entre nosotros y con nosotros es clarísima. Nos ha guiado y nos seguirá guiando hasta la restauración y geulá completas de Israel. Así dice Adonai de los ejércitos, Ellos días, diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío. Otras versiones traducen talit de un judío, diciendo, Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está solo con vosotros. El original no contiene el solo, pero la idea, el contexto en el que lo está diciendo, obviamente, se refiere a que la humanidad gentil reconoce que el verdadero Dios está solamente con nosotros. Y bueno, y con el gentil que realmente lo abrace. El significado espiritual o místico de este exilio es muy positivo. El mundo es un lugar de exilio de la Shejina. Dios está en exilio o en el exilio, pero lejos de ser una condena, este exilio es el modo de Dios para devenir en Dios mismo y realizar su propósito, su misión en la humanidad. El primer exilio ocurre en Dios y dentro de Dios. La creación toda es algo que ocurre, acontece en Dios. Dios que envía a la Shejina, a la diáspora de sí mismo. Dios al dividirse se multiplica en el mundo. La diáspora no es un desierto, es un espacio abierto. Somos judíos errantes porque nuestra misión es llevar la Torah a la humanidad. No en predicación o testimonio actuado o fingido o mandado o obligado por alguien, como hacen los de la religión de las masas, sino en la acción. Tikun Olam. Tikun Olam, Belmahut Shaddai. También la Shejina es cuando el Eterno actúa de modo receptivo ante las necesidades de sus hijos. Está Melahim, primero de Melahim, 8 del 29 al 30. Pero, además de reconocer y alabar la presencia divina, un judío fiel no tiene que esperar a morir porque está acostumbrado a reconocer a Dios en cada ocasión, en esta vida, la actual, la terrenal. Judío no se enfoca en la vida después de la muerte para obtener galardones después de morir, sino que su énfasis es en la vida actual, terrenal. Eso entonces es lo que nos habilita a luego, en el Olanjabá, o el mundo por venir, poder gozar a plenitud de su presencia. Vivir en la otra vida para el judaísmo es gozar de la presencia del Eterno plenamente, por toda la eternidad, en el Olanjabá. Así de sencillo. Es importante también aclarar, antes de cerrar esto, que Espíritu Santo, Ruach HaKadosh o Ruach HaKodesh, significa inspiración divina o santa. No se refiere a Dios mismo. No es Dios mismo. Tampoco significa que es una de sus personalidades o presencias. Que quede claro. Nos seguimos escuchando en la próxima. Bendiciones. 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 Amén.